Los niños el futuro de nuestra humanidad. Laura López Asofeifa, psicóloga. El Día del Niño es una celebración que tiene más de 40 años. Fue en 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, recomendó que se instituyeran todos los países el Día Universal del Niño, una fecha exclusivamente consagrada a reafirmar los derechos de los niños y a destinar diversas actividades para lograr el bienestar de los niños del mundo. Es un día especial dedicado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo. Fue el 20 de noviembre de 1959 cuando se aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños. Cada país lo celebra en fecha y forma diferente, de acuerdo a como cada gobierno lo cree pertinente, pero su significado sigue siendo el mismo en todos. En nuestro país se celebra cada 9 de septiembre. Al establecer que la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer, la Liga de las Naciones Unidas e importantes líderes de todo el mundo acordaron tomar medidas en beneficio a la protección de los niños en el mundo. Finalmente, luego de años de declaraciones y acercamientos a una política clara, en 1989, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se ratificaron, entre otros, el derecho a la vida, al desarrollo, a la educación, a la identidad, a la participación y a ser protegido. Texto tomado de www.conexioncolombia.com Cabe destacar que más que un regalo, lo importante es enseñar a tu pequeño a valorar lo que tiene, que no todos los niños del mundo gozan de todos sus derechos, y que debe aprovechar al máximo las oportunidades que se le brindan para hacer en un futuro una persona útil para sí mismo y para la sociedad. Sin olvidar por supuesto que debe disfrutar de ser niño. Recuerda que el amor y comprensión que le brindes a tu pequeño, será el mismo que la su vez proporciona a los que lo rodean. Los valores son el timón que dirige dota de intención nuestra vida. Una persona sin valores está perdida, como un marinero en una tormenta, sin saber cuál es el rumbo a seguir. Entendemos el sistema de valores de cada persona como los criterios que guían nuestra vida. Y estos pueden ser valores personales, de influencia familiar y filosofía de vida, y valores universales. La tolerancia, la convivencia, los derechos humanos, la cooperación, la libertad, el respeto, la sinceridad, la perseverancia o la honestidad son valores que nos ayudan a integrarnos en la sociedad y hacer de ésta un mundo mejor. Los valores personales tienen la importancia de conducir nuestras acciones. De esta manera, el ser humano nunca será tal si no poseemos una serie de valores arraigados en nuestro ser. No nos diferenciaríamos de los animales. El sistema de valores de cada persona es único y personal, y es la suma de valores adquiridos en la infancia y valores adquiridos más adelante por la experiencia. De este modo, las personas, al ir creciendo y madurando, vamos revalorizando y reestructurando nuestro sistema de valores, e intentamos adecuar nuestra conducta a ellos, obteniendo más o menos éxito. Los niños son esponjas, que absorben todo, absolutamente todo lo que dices, y, sobre todo, lo que haces. Eres su ejemplo a seguir, su modelo, por lo que, si tú mismo no eres coherente con tus valores y tus actos, difícilmente podrás educar a un niño en valores, para conseguir en el futuro un adulto coherente. Descubre las neuronas espejo. La educación en valores corre un grave peligro cuando las personas sustituimos el tener por el ser. No sirve de nada que le hables a tu hijo de la importancia de la tolerancia, si luego en el autobús evita y ceder el asiento a una persona mayor, embarazada, o con moletas. Tampoco sirve que le hables sobre el respeto, si luego conduciendo, te adelanta un coche e insultas al conductor. Recuerda, nunca dejas de ser niño porque en ti brillan siempre los sueños.